queridos amigos hoy quiero dar la bienvenida al nuevo año 2024 se tour perú nos proyecta hacia un horizonte de innovación y tecnología la renovación de nuestras instalaciones nos situarán a la vanguardia convirtiéndonos a piura en el referente tecnológico en gastronomía y turismo del perú este 2024 impulsaremos una experiencia formativa centrada en esta innovación donde la automatización de los procesos la precisión y el control en la preparación de los alimentos marcará la tendencia esa es nuestra misión para esta nueva etapa amantes de la gastronomía que ese nuevo año nos inspire a seguir creciendo juntos exportando talentos y consolidando nuestra visión empresarial en jóvenes peruanos y piranos y por supuesto sigamos promoviendo nuestra gastronomía peruana al mundo feliz año nuevo